Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara de Mundo Now, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial y pues bueno, quiero comentarles que estamos en momentos tan duros hoy en día que ya no se sabe qué está pasando en realidad, lo que es un hecho es que la maldad allá afuera está en su máximo apogeo. Pero quiero comentarles que las autoridades de Phoenix, no Arizona, sino que de una ciudad pequeña aquí en Alabama, están buscando ahora mismo a esta niña, esta niñita se llama Juana Tadeo Gómez, esta niñita tiene 11 años, 11 añitos ahí donde la ven esta niñita, está desaparecida desde anoche, fíjense que Juana salió y la vieron caminando en un parque y de ahí no se supo más de ella, 11 añitos tiene apenas esta niña, Juana Tadeo Gómez, de 11 añitos de edad, una niña hispana, residente de la ciudad de Phoenix, esto es Alabama. Señores, ¿por qué les puse que alerta que mucho cuidado? Están pasando cosas muy raras en el área metropolitana de Atlanta, están pasando cosas muy raras en Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Tennessee, incluso Florida, básicamente todos los estados del sur del país como que se han vuelto un blanco, se han desaparecido niñas, se han desaparecido jovencitas, adolescentes y hasta mujeres adultas, ¿saben? Es un hecho de que algo está pasando con el tema del tráfico de personas, la trata de blancas, o sea, es algo horrible porque estos desalmados no tienen misericordia, no tienen piedad y se están llevando a las personas para venderlas sexualmente, para explotarlas. A ellos no les importa el dolor que nosotros como padres de familia vamos a sentir, si vamos a quedar con esa penumbra de qué pasó con mis... A ellos no les importa, en realidad lo que a ellos les importa es el lucro económico. ¿Y quiénes son los que están pagando el precio de las familias? Mira, yo a lo personal les comento que yo ya hablé con mi hija, yo tengo una hija grandecita, tiene 25 años, lo acabé de cumplir, y yo le dije, mami, no te quiero en la calle en las tardes, noche, ya no, vente temprano a la casa, estamos viviendo tiempos difíciles. Que tú estás grandecita, que ya es mayor de edad, no, no importa. Una señora de Alabama también, una señora de 34 años, fue a una discoteca, estuvo ahí meneando el, como decimos allá en mi país, meneando el cuchumbo, decimos allá en mi país, una alabra folclórica para destacar cuando alguien va a bailar. Después de estar bailando en esa discoteca, la señora salió, que conoció ahí, nunca más se supo de ella, una mujer de 34 años. ¿Qué le pasó? Bueno, Dios quiera de que esté con vida, Dios quiera que aparezca, pero lo más seguro es que fue ultrajada, ¿no? Y lo más posible también es que posiblemente le hicieron un daño mayor. Ya sabemos a lo que me refiero, yo no quiero hablar porque estamos en redes sociales y es bien delicado, pero señores, abramos nuestros ojos, hablemos con nuestros hijitos, demostrémosle de que hay un peligro latente allá afuera y ellos están, ellos en su inocencia, en su inmadurez, en su inexperiencia, fácilmente cometen un error fatal. Así es que bueno, mi gente, cuídense mucho. Esta es la niña Juanita. Juanita Tadeo Gómez, de 11 años de edad. La fotografía no es la mejor, pero esta es la única imagen que ha dado la policía. Es la única que encontramos en las redes sociales, la que ya tenemos en nuestra página del mundo también. Pero esta niñita es la que está perdida. Por favor, pasen la voz, ayúdenme a compartir esto. Si ve a Juanita Tadeo Gómez, de 11 años, es una niña, es una niñita, es una pequeñita que muy seguramente, quizás ni siquiera ha desarrollado, muy seguramente esta niña apenas, tal vez apenas se está empezando a dejar las muñecas para que caiga en manos de desgraciados, de delincuentes, que no les va a importar nada. Señores, abramos nuestros ojos. Padres, por favor, aconsejemos bien a nuestros muchachos. Cuídense, amigos, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video. Hasta la próxima.